¿Qué pasa con los trabajadores? Cuatro estamentos, el Ejecutivo, Consejo Liberante, Tribunal de Cuentas, bueno, con todos para el jueves 7 que toda la gente colabore con esta situación que estamos pasando los municipales y esperemos que el 7 sea con tranquilidad como venimos haciéndolo, sin ningún problema de desbande y nada por el estilo, gracias a Dios de estos 11 días que estuvimos en la calle no hubo ningún problema y esperemos que tampoco lo haya para la tranquilidad de la gente. ¿Los empleados y también va a ser la maquinaria pesada que tiene el municipio o cómo va a ser? Los empleados y la maquinaria pesada, estamos buscando la forma de poder, el miércoles tenemos, el mes con el próximo tenemos una reunión de delegados para ver la estrategia cuál va a ser y cuál va a ser el movimiento y por dónde vamos a ir. ¿Alguna previa, digamos, cómo va a ser el recorrido? ¿Va a ser la legislatura o en la plaza? No, no, vamos a ir a la legislatura principalmente porque la ley de coparticipación tiene que salir de la legislatura, los diputados tienen que sancionarla a ellos, entonces vamos a ir directamente a la legislatura. Carlos, ¿hubo problemas allí en la asamblea? ¿Había posiciones encontradas? ¿Hubo alguna rispidez, digo, en esta asamblea o no? ¿Se llevó a cabo con total normalidad? Se llevó a cabo con total normalidad, hubo una moción de la que dije y otra muy parecida, así que se unificó esa moción, solamente hay gente que por ahí vino un compañero que no apareció en ninguna de las 11 marchas y vino a decir lo que no le gustaba, la forma que estábamos trabajando, pero bueno, se convenció a lo último de que de una vez por todas con el patrón tenemos que dialogar, sí o sí, que el patrón hoy está con, el patrón viene a ser el intendente Quintela que hoy está al lado de los trabajadores, acompañando a los trabajadores de esta lucha permanente de los salarios y coincidimos en el tema de la coparticipación, sin coparticipación no podemos tener nada, entonces lo entendió de esa manera y fue normalmente la convocatoria, gracias a Dios. ¿Por el momento no hay movilización de los empleados? Por el momento no hay movilización, pero sí vamos a estar en la asamblea permanente por el tema de que al señor gobernador le presentamos un pedido de audiencia el miércoles pasado y bueno, vamos a esperar hasta estos días para ver si tenemos un contesto o si nos recibe, si no el jueves le ponemos todas las pilas para el jueves 7. ¿Y se habló de la posibilidad de un paro total de actividades? Eso no sé, eso va a ser otro paso, tenemos que ir incrementando la protesta si no tenemos contesto, yo creo que esto con la maquinaria es incrementarlo del jueves pasado y si no va a tener que ser un paro indefinido de todos los servicios seguramente. ¿Se habló en este encuentro sobre escraches, digamos en algunos lugares de funcionarios? Se habló, se habló de lo que se habló de no escraches sino ir a conversar con los diputados de la casa y que no se entienda mal, ir a conversar no es y a patotear sino a conversar porque quizás en el recinto están comprometidos de no atender por los otros pares que tienen, pero hay diputados que quieren conversar seguramente y tienen miedo dentro del recinto. Entonces queremos conversar con ir a la casa de todos los diputados y esperemos que nos atiendan porque no va a ir del G1 con 60, 100, no va a ir del G1 con otro más.